Encuentra las dos diferencias en este pollito Time A ver Yo lo voy a ir Yo, yo no me listo Despacio 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 Bien Se olvida muy bien ¿Listo? Charlie Mati Despacio Sandy Tilly Albert Eh 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 No, no, cada quien tiene que esperar su turno Muy bien Chuy Ati 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 Charlie Vitor Albert Rupi Abajo Tilly Sandy Bien Despacio Despacito Muy bien linda Checolín Ay Checolín Víctor Albert Benji Le voy Charlie Tilly Tilly Rupi Sandy Chuy Tilly 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 Muy bien Despacito, 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 muy bien Sandy Albert Albert Vitor Cercolín Tilly Bello Tilly 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 Pero me interrumpieron Tilly 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 bien Charlie bien Tilly te lo ganaron Tilly ay pobrecita ahí va, última vuelta despacito muy bien no se tiene que jugar los dedos así va Tilly Charlie Benji Sandy Chuy Mati despacio se acabó se acabó el pollito psicodélico encontraste las dos diferencias